si da los 10 paisa, pues si que echelo adentro de ese paisa que bueno miren la pena amigos, gracias a dios amigos, todo lo que nos gusta es toda la pesca es una bendición para nosotros amigos, están saliendo así estos animalitos, bendición está subido ahora, está subido casi arriba, fish amigos, fish, 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 viene otro amigos, otro más amigos de la lista, este está bueno también amigos creo miren otro más, vamos a ver si da las 10 para llevarlo amigos como les dije amigos en el comienzo del vídeo, venimos ahora a hacer la fritanga de los de los guaybas, ya que aquel día hicimos de las, de las crapis amigos, ahora vamos a estar con las guaybas con las guaybas, vamos a seguir dándole, otro más amigos, miren que hay otro más amigos, este creo que si está bueno amigos miren este si está bueno amigos, este si se va a ir para la fritanga quizás vamos a medirlo, si no también lo liberamos, que no da creo este país también, adiós hijo vamos a seguir dándole aquí amigos, aquí están vamos a ver si, ya tenemos uno para la fritanga amigos vamos a seguir dándole, otro amigo, otro, otro más amigos, otro más miren otro más y bueno también amigos este miren lo vamos a liberar, vamos a tratar de agarrar puro grande ahí está miren adiós sí, otro más amigos, otro más miren doble amigos, doble, el primer doble amigos miren un doblecito de guaybas amigos ahí está miren el paisa peguno también miren amigos ajá vamos a ver como lo batalla ese hombre dale lo paisa que se le va a enredar en la, ya se le enredó ya se le enredó paisa y doble trae también miren un doble miren trae el paisa aquí ahí está miren un doble sacó el también ahí amigos esto está grande Marco estos son los que queremos miren este sí miren igual al que presteó a la mañana igual está bueno mirenlo está en marco qué bueno está bueno este le gusta el color está el primero amigo sí, es que le dije pues este color lo echamos este Marco sí, está bueno sí está bueno está bueno paisa este mire paisa y no no una chancleta miren miren ese sí miren paisa wow otro más amigos miren ya los encontramos aquí los andaban buscando aquí aquí están ahí vienen fish 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 este está bueno paisa este sí miren otro más amigos aquí miren este está bueno amigos hoy estamos buscando los vaybas amigos aquí con el amigo aquí con el paisa vamos a ver vamos a ver ahorita ya llevamos dos ahí amigos vamos a seguir dándole aquí chau chau no vergüenza y calan duro mire paisa otro más este no da creo paisa a las 10 y ahí las de ese palo tírenle paisa ahí cerquita del árbol mire otro más chico ese vamos a ver salió otro amigo vamos a ver tírenle ahí paisa pegadito al árbol de este otro lado